Gerbonta se cuece aparte. Un peleador fuera de serie. Fuera de serie. Ya con eso es suficiente, porque la nueva cara del bolseo está re feo el cabrón. La parte de la pegada que es un peleador calculador, estuvo moviéndose y no se desespera. Guarda una tranquilidad esperando el momento de poder colocar un golpe de cabo. Por eso yo le doy más valor a la actuación del muchachito S. Cruz en su pelea con Gerbonta porque fue fuerte y asimila y le aguantó los golpes. Le metió golpes sólidos y todos los aguantó.